¡Suscríbete al canal! 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 ¡Spinete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La gran одной oين otra una! ¡Bye tienen preguntas! ¡Suscríbete al canal! ¡Be onde完成ón! nhika ¡ something! ¡ichiwa! No tienes mucho éxito con las vacas ¡Johnny! ¡Qué cabrón! Como las vacas ¿Qué te estás tomando? Las pirulicas Se han caído el magnesio a la mierda Se va a comer una de estas nenas y se me va a pegar las rapas Como estas, ¿sí? Todavía me acabo de subir Sí, ahora ya es para allá, bueno, no Pero sí, ya me ha dicho que estaba ¿Ese por aquí? Sí, sí, no, se me lo ha explicado el hombre además Ahora para acá ¿Paella? No, no, la paella es esto Yo lo tengo clarísimo Mira este cartel No, pero esto no es, esto no es Ahí, llega Triunfal Graba al casino Graba al casino, que lo de después no vas a poder grabarlo A ver, unas palabras Agotamiento, ¿qué tal? La ruta Ahora se me ha pasado todo el cansancio Sigue, sigue, sigue como estaba, es rudo Tu posición me gustaba Me va a comer, tío Me va a mandar a dos Bueno, ¿y cómo estás ahora? Ah, bien ¿Orgulloso? Ya he comido y ya está ¿Estás contento? Todavía no Tú crees que te gusta coquetear con la cámara Johnny, el Johnny me lavo, se ha lavado El Johnny está, el Johnny está acá Después de una etapa durita Y bueno, le ha salido bien, es la primera ¿Cómo la ves? A ver la segunda Estás a punto para mañana A ver la tercera Rudo, ¿qué tienes que decir? Tú que eres un veterano Tú que eres el que pueda hablar aquí Chucho, polvo ¿Cómo ha sido? Muy bonita Muy bonita ¿Te arrepientes? ¿Algún momento? No sé si no te escuchabas No la subida callado, ¿eh? Y ahora estaba mucho detallado, ¿eh? Si no nos hemos visto Si no nos hemos visto ¿Qué me está contando? Nos estábando con los pastores Que tío, o sea A ver Con las vacas Ahí estaba yo parado Explicación de la jornada d'avui Hem dormit 6 horas al matí Al principio he estado bien Ens hemos dosificado todos bastante Han ido muy tranquilos a las pujadas Pero... Ha cansado Ha sido cansado Al final Se feia llarg Ganas de llegar Hem sortit tard En toda la historia De las maletas De la explicación Tota la historia Se nos ha fet llarg He sortit a las 10 y pico Eran 10 horas de recorregut Hem parat bastant També Jo hagués parat menys Pero Se l'equipo Que més I bé Molt xulo Segons quins llocs M'ha sorprès Que hem fet bastant Desfala En alguns moments No sempre I tot bé Esperem seguir Dosificant-nos Això és dur I ja veurem demà Com reacciona el cos Ara està cansat Ganas d'anar a dormir I demà Demà veurem a veure... La jornada es presenta Teòricament Una mica més light No gaire més Però una mica més Menys Menys quilòmetres I una mica menys De desnivell I bé Molt bé Molta calor Això sí Molta calor Que amb el bac de 3 litres Has de vigilar Pets el pots acabar En qualsevol moment I què més Que estic fent els collons De la bici Ara mateix No sé si t'ho a dormir I demà A veure com reacciona el mocos En aquestes rutes llargas Ja que és la primera vegada Bueno Eso és tot, amigues A Paula